Hoy estamos aquí acompañados de los productores de pollo y huevo del distrito municipal de Las Lagunas, provincia española. Lo que está ocurriendo ahí es que en los últimos días se ha desatado un brote de influencia avial que amenaza terriblemente la producción nacional de pollo y huevo. Digo nacional porque aunque el problema está enfocado en el distrito municipal de Las Lagunas, dicho problema podría propagarse por el manejo que hasta ahora se le está dando. Las autoridades no han hecho ningún acto de presencia en esa zona, por lo que urge que las autoridades nacionales, de manera muy especial, el señor Ministro de Agricultura, haga acto de presencia en esa zona. Primero, para que evalúe los daños que le ha ocasionado dicho problema a los pequeños productores de esa región. Y segundo, para que se tomen las medidas de bioseguridad necesarias para que este problema no se propague y amenace toda la industria avíscola nacional. Basta ver la escena, las imágenes que tenemos circulando ya en las redes sociales y nos daremos cuenta que decenas de miles de gallinas y pollos han desaparecido en los últimos días como consecuencia de este virus. Debemos aprovechar para decir que hasta el día de hoy, porque ya la influenza vial tiene desde el año 2008 en la República Dominicana, este virus no causa ningún problema en humanos, porque todos estuvieron enfermos. En este país todos, desde nosotros, consumimos pollo y huevo todos los días, por lo que este virus no representa ningún peligro. La población puede seguir consumiendo pollo y huevo. Ahora bien, reiteramos la invitación al señor Ministro de Agricultura para que, dada la gravedad de este problema, haga acto de presencia en las lagunas y sus zonas aledañas para que evalúe los daños provocados por este nuevo brote de influenza vial. Hay otra parte del país, pero actualmente solamente se está registrando en las lagunas y las zonas aledañas. Ya los productores estamos vacunando contra dicha enfermedad desde hace un tiempo. Pero, periódicamente aparece un pequeño brote que si las autoridades no lo manejan adecuadamente, conjuntamente con los productores, podría esto seguirse propagando en todo el territorio nacional, provocando los daños consiguientes como lo que tenemos en estos momentos. En términos económicos, no tenemos, habría que cuantificar la cantidad de animales que se han muerto de manera exacta. Pero tenemos con toda seguridad millones, decenas de millones de pesos que se han perdido. Y lo más grave es que esa zona está ocupada por pequeños productores de pollo y huevo. Entonces, si a esos productores pequeños no se les ayuda de alguna manera, el Estado no los socorre de alguna manera, esos productores no podrán continuar la producción de pollo y huevo. Con la información que tenemos, nadie se ha acercado a ellos. Incluso hay algunos de ellos que están asegurados con un seguro que le llaman agrogosa. Entonces, ese seguro debe acercarse a esos productores y evaluar los daños sencillamente y responder como responden los seguros. Nosotros como productores, yo diría que no entró en el año con mala suerte. Aunque la mala suerte no existe porque eso lo hace el hombre. La buena o la mala suerte la debe ser el hombre. Pero en este caso, no entró con mala suerte porque yo tenía 7000 gallinas con 10 meses y en una semana se jodieron las gallinas. Me quedaban una poca gallina ahí y las vendí, 1500 gallinas. Pero me dicen los compradores que a ellos se les murieron aparte en el camino. Porque no aguantan la influencia, la poitareza de la enfermedad. Entonces, yo que he criado esa gallina con dinero prestado, entonces en 10 meses la gallina inicia la producción. Y debo de aclarar que ya estaban poniendo huevos, ya estaban poniendo huevos a 220. Entonces, ya el huevo subió a 3,5 y ya yo que pienso que voy a recuperar para pagar. Entonces, ahí viene la influencia y me mata la gallina. Yo tengo una bella de 2 millones y pico. Pero así le pasó a Luya acá. Así le está pasando a Cene. Así le pasó a Trina. El menor es Trina porque fue anterior, pero le pasó también. Entonces, todos los polleros del área de la Lomita y esa parte, esa gente es pobrecito, lo que crean son 2000, 3000 pollitos. Se le han muerto todos los pollos. Esto es cerrado. Una producción de NJ Productora. Acceso sin límites.